El ginecólogo Alejandro Pérez dijo que hay un incremento de las enfermedades de transmisión sexual y uno de los factores se da por el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad agrega que se contabiliza un 20% de aumento en enfermedades como el virus del papiloma humano. El inicio de las relaciones sexuales a corta edad. Tenemos 50% de la población femenina en Nicaragua a los 15 años ya inició relaciones sexuales. La mayoría de ellas se toman la famosa píldora para la mañana siguiente, la PPMS, que es un alma mortal porque les puede dar un derrame, una trombosis y pueden morir colapsadas. Hay adolescentes que andan en sus bolsitos, la PPMS como que se toman una salandrio o una pastilla desenfriol o una pastilla como una aspirinita y eso es grave porque cada pastilla de PPMS lleva tres anticonceptivos en uno y el fabricante recomienda tomarse una cada ocho horas, es decir, que en un día esta joven se toma nueve pastillas anticonceptivas que es para nueve días. Entonces esa falta de información, ese inicio de la promiscuidad sexual muy joven, esa creencia de que el condón o preservativo previene, está causando toda esta situación. Además la falta de educación interna, familiar, la educación sexual en los colegios. Hay un incremento de un 20% en la famosa creste gallo que es producida por el virus del papiloma de bajo riesgo. Lo que significa bajo riesgo no significa que no hay peligro, significa que no tiene chance de producir cáncer. Sin embargo, las últimas investigaciones dicen que de cada 10 personas que tienen creste gallo o virus del papiloma, 6, 11, la mitad pueden tener cepas de alto riesgo. Pérez agrega que también el incremento de estas enfermedades se debe a que las mujeres un poco visitan a su ginecólogo. Hay 20 mil mujeres aproximadamente que andan con lesiones y no se dan cuenta porque no se hacen el papá Nicolau. Menos del 30%, a pesar de que hay opciones en hospitales públicos, para hacerse el papá Nicolau gratis no se lo hace. ¿Por qué? Por falta de cultura de la salud íntima femenina. Noticias 12, Darlen Tellez.